Plan de Desarrollo Departamental es el Tiempo de Casanare, productivo, equitativo y sostenible. Liderado por el señor gobernador Salomón Sanabria, se han desarrollado diferentes estrategias donde se ha sensibilizado y capacitado a más de 3.000 emprendedores del tejido empresarial, funcionarios de las administraciones municipales y gobernación de Casanare, población de jóvenes, adultos y adultos mayores, así como ciudadanía en general. En el fortalecimiento de la cultura digital, la participación ciudadana digital, la seguridad digital, la inclusión digital de población con discapacidad auditiva y el uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC, contribuyendo al cierre de la brecha digital en los distintos grupos poblacionales del departamento, así como fortalecer la política de gobierno digital y de seguridad digital en la administración departamental. A través de la transferencia de conocimiento, sensibilización y capacitación en el manejo y uso de las herramientas tecnológicas para el uso empresarial, seguridad digital, posicionamiento de marca digital, que mejoran la productividad y competitividad de emprendedores, funcionarios y ciudadanos.